Bueno, acá ando cortando limones, acá están los limones, están bien maduros ya, aquí los ando cortando, aquí ando mi matata, aquí ando todos los limones que he cortado, vean tamaño limonote, aquí los ando cortando porque ya están madurando, acá está, ya está madurando la cosecha de limones, y ando cortándolos porque como se caen bien rápido, donde los dijeron madurar, se cae, este palito sí es que he echado limones bastante, aquí ando cortándolos para sacar jugo de limón porque viene el verano, y en el verano son bastante escasos, entonces yo saco el jugo de limón, lo echo en una botella de vidrio, y no se arruina, y le echo un poquito de sal, para estar sacando de la botella, cada vez que quiero utilizar limón o hacer fresco, está bien lleno este palito, acá los ando cortando, ahí tengo la matata, donde los estoy echando, esta es la curarina, esta curarina, es buena para el cáncer, acá está que hay bastante, se ha aumentado bastante, aquí ando el que siempre me acompaña, este muchacho, se llama Jack, vean miren que limonote, ya que si los ando cortando para, y están bien dulcitos para comer con sal, partirlos por mitad y comer con sal, vean como están, están chulos, están bien grandes, chile con limón, y sal, esto es delicioso, se jeló chupadito, este es el palo de limón, es un palo bien pequeño, pero se llena bastante, aquí está la, les quiero mostrar la, la huerta, esta huerta, esta yo la sembré, aquí hay plátano, manzanito, caribe, hay mínimo, caribe morado, y caribe amarillo, porque son de dos colores, va morado y amarillo, acá este es el plátano, tenemos bastantes siembros aquí en este pedacito, hay este otro palo de limón, vean, está bien, se lo voy a ampliar, está en amarillito, para que lo vean, voy a ampliar el video, para que lo puedan ver, ojalá que se vea, ahí está, también está bien, lleno de palo de limón, está bienísimo, ¡Gracias! Gracias.